Oteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente sólo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumnearán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán impudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¡Aléjate de esa clase de individuos! Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Tal como janes y jambres se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con janes y jambres. Gracias por ver el video.